Jack Ma fue el fundador de una pequeña empresa llamada Alibaba y solía decir si tienes 35 años y no eres rico y exitoso ya no lo serás él es un maestro de escuela ex maestro de escuela que quiso ser rico pero él tiene esa idea de que si no eres exitoso en la escuela nunca tendrás éxito en la vida este consejo se lo daría un hombre de 20 años que está empezando su carrera uno de los mayores errores que escucho hoy día de los jóvenes es que dicen que no tengo que preocuparme todavía soy joven y esa idea complica a la mayoría porque envejeces y dejas de ser joven así que quiero decir que cuando hablo de activos y pasivos lo más importante que tienes en tu vida es el tiempo ese es el mayor activo y para mí ya es una desventaja porque acabo de cumplir 70 y tengo amigos que no tienen nada tienen cero así que ser joven es grandioso excepto que puede ser una desventaja porque cuando eres joven te diviertes mucho y la vida es emocionante y nueva pero el tiempo pasa quieren hacer mucho dinero puedo oírlo en sus palabras dicen quiero hacer una carrera o quiero empezar mi propio negocio y este en realidad es el lugar en donde están cuando yo tenía 20 años de edad sabía que quería llegar a ser rico y que eso me llevaría tiempo esto es lo más difícil sabes quieres llegar a esta parte del cuadrante aquí es donde está el dinero y king y yo estamos ahora aquí y el dinero es masivo pero se necesita tiempo para llegar aquí por eso ese es el gran error que veo que comenten los jóvenes y es aquí donde se tienen que enfocar sus palabras son quiero ser lo que amo pero a veces tienes que hacer lo que odias la gente piensa que me gusta escribir libros y odio escribir libros pero llena mi propósito en la vida no mi pasión mi propósito en la vida porque mi propósito era llegar aquí muchos están atrapados haciendo lo que aman y como hemos hablado muchas veces aquí se pagan los impuestos más altos un 40% aquí un 60% aquí un 20% y aquí un 0% así que cuando estaba en mis 20 años sabía que quería ir aquí y no hacía lo que me gustaba tuve que aprender lo que no quería aprender tuve que hacer lo que odiaba tuve que aprender sobre impuestos aprender sobre deuda ir a clases tuve que aprender sobre seguros así que estaba haciendo un montón de cosas que odiaba para poder llegar aquí y estos tipos nunca hacen esto porque quieren vivir de su pasión así que mi propósito era venir aquí para poder servir a más gente si aquí tengo empleados y todo eso pero no compro acciones ni bonos ni fondos de inversión porque como inversor profesional puedo crear mis propios activos escucha esto hay tres tipos de dinero a los que tienes que estar atento uno es el dinero de dios y el dinero de dios es el oro y la plata así que esto es plata y esto es oro luego está el dinero del gobierno que es la moneda fiduciaria como el dólar el yen el peso el euro el yuan pero todo eso es dinero falso y todo el mundo se esfuerza por tenerlo es como comer comida falsa o beber comida falsa por eso la gente se está enfermando financieramente porque están trabajando por dinero falso luego están los activos falsos que son eso mismo acciones bonos fondos etcétera así que esto de aquí es plata real este es el dinero de dios así es como luce y lo llamo dinero de dios porque no se puede falsificar sabes que se puede falsificar los fds de oro o de plata no toco eso porque huele tan mal como el que imprimió el dinero pero este es dinero real este es el dinero de dios estaba aquí cuando se creó la tierra y estar aquí cuando todos estemos muertos luego tenemos bitcoin y el bitcoin lo llama el dinero de la gente porque es el dinero que utilizan las personas fíjate cuando estabas en la escuela eres un estudiante ejemplar o uno malo ya sabes o eres la estrella de la clase o en la calle de la clase y si no eras el ejemplar eso significa que no puedes tener éxito significa que si no fuiste a una gran escuela nunca tendrás éxito ahora qué pasa si abandonas la escuela como steve yod o bill gates eso significa que no vas a tener éxito jack man fue el fundador de una pequeña empresa llamada alibaba y solía decir si tienes 35 años y no eres rico y exitoso ya no lo serás él es un maestro de escuela ex maestro de escuela que quiso ser rico pero él tiene esa idea de que si no eres exitoso en la escuela nunca tendrás éxito en la vida en mi opinión siempre lo que te ha dañado fue la escuela realmente la escuela dañó mi cerebro y digo esto y mi padre era el jefe de educación de la escuela del estado de hawaii pero yo odiaba la escuela me sentaba allí y me golpeaban todo el tiempo por estúpido y realmente deberíamos enseñar en las escuelas sobre el dinero como crear negocios y empleos como ganar dinero deberían enseñar eso en la escuela pero no lo hacen y es ahí donde fallan por eso cuando me hablan de empleo es como bueno si ninguno de nosotros creara una compañía nadie tendría trabajo así que la escuela es falsa y esto sucede desde hace cientos de años fueron los ricos lo que se hicieron cargo de la educación fueron tipos como rockefeller quienes dijeron no necesitamos más empresarios necesitamos más empleados así que el propósito de la educación estadounidense es crear soldados y empleados que hagan lo que ellos dicen y no sepan nada del dinero básicamente que vivan por debajo de sus posibilidades para necesitar siempre de un empleo pero yo quiero vivir la mejor vida que pueda así que esto lo uso como ejemplo si yo quiero comprar un ferrari primero compro un activo y el activo es el que paga el ferrari yo quería un ross royce porque nunca lo tuve entonces construí un activo y fue ese activo el que me permitió llegar al ross royce así que eso es educación financiera y tú también puedes tenerla solo tienes que dejar de escuchar esos maestros de escuela pobres la mayoría son como mi padre pobre muy muy buena gente pero cometen terribles errores ellos quieren un sueldo fijo y una pensión garantizada y no creo que te hagas rico desde ese punto de vista tienes que tener la capacidad de vender puedes manejar el rechazo si alguien te dice que no puedes volver a intentarlo yo no quería hacer eso porque cuando era joven era muy tímido y esa timidez me mataba y no me dejaba avanzar y Gracias por ver el video.